Tengo tu foto en mi mano, temblando estoy de dolor Pensar que hacerte perdí, no me puedo resignar En esta foto, estoy mirando, se me nublan los ojos, de tanta pena y llanto Mis manos tiemblan, pensar que ya no estás Ay, como sufro y sufro por ti, mi amor Te buscaré, te buscaré, gritando tu nombre Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré, por el mundo entero Te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré En esta foto, estoy mirando, se me nublan los ojos, de tanta pena y llanto Mis manos tiemblan, pensar que ya no estás Ay, como sufro y sufro por ti, mi amor Te buscaré, te buscaré, te buscaré, gritando tu nombre Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré, te buscaré Gracias por ver el video.